¿Qué pasa Faps? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien, la verdad. Hoy estamos aquí en Backflip, perdón, es que estoy muy emocionado porque, uff, estaba esperando este juego como no tenía ni idea. Aunque tampoco me voy a hacer tantas ilusiones, ¿verdad? Perdón por esa introducción algo repentina, porque ya estamos en el segundo capítulo y estaba probando los controles y todo. Y la verdad que sí me agradó el juego, la verdad. Es un poco algo diferente, dicen que es el descendiente, descendiente lejano, por así decirlo, pero no sabría yo, ¿eh? No entiendo muy bien el juego, cómo es que funciona del todo, ¿eh? No entiendo mucho la dinámica. Ahorita estoy en modo noob, amigos. También hay unas aves, amigos, que más adelante nos vamos a ver, que yo les disparo de arriba. Estaba hablando de un gringo ahorita. Estoy solo, amigos. Me abandonaron los gringuitos. Este, se los hacía enojar. La verdad, no entiendo muy bien cómo funciona esto. Estoy aprendiendo los controles. Ah, aquí Marco, wow. Este creo que es del alfa, este mapa creo que sí estaba en el alfa. El segundo mapa, creo que no. Hay dos mapas, otro mapa nuevo, creo, ahora en esta beta. La alfa nada más la vi y no la jugué, porque quería esperarme a ver cómo iba a estar. Y aparte no sabía cómo jugar, ¿verdad? Esto lo tuve de un código. Toda esta parte sí la había visto. Este gigante. No se muere. ¡Oh, pero si no se ataca! Yo no sabía eso. Es que soy bien novato, amigos. ¡Córrele! No entiendo del todo el juego. Cuatro creo que es para curarme. ¿Me curo? ¡Hala, bestia! Sube muy poca vida el botiquín, ¿no? Pero escucho a uno de los... Ese es el gigante. Por lo que he visto, hay dos tipos de infectados especiales. El cual es ese gordo. Y luego está el... Stringer, creo que se llama. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo si... En este arrojón se llama así. Pero es uno que te escupe y se trepa por las paredes. El juego, la verdad, está... Muy bien de gráfico. Lo tengo en épico, eh. No sé si lo voy a anotar. A ver si no me da lagazos. De momento funciona bien. ¿What? Algo que sí me agradó de esto, amigos, es que las armas las estuve probando en práctica. Y de verdad que... Oh, ya veo dónde está el arma. Las armas, hay unas que funcionan muy bien. Son muy precisas. Y no son tan precisas algunas como debe ser. Esto, no sé. Es que les juro que no entiendo. Otra alarma. No sé si me estoy yendo por todas las armas. Alarmas. Qué mecha. Oh, no. Tengo que... Ay, se me fue el estornudo. No. Se me fue el estornudo. Iba a estornudar. ¿Cuáles son los petardos? Bomba de tubo. Me lo quedo. Five bomb. ¡Petardos! Hmm. Aquí está el refugio. Y... Estoy súper dañado, amigos. ¡Ey, ey, ey! No me encierren aquí. ¿What? En el baño no. No va a tener. Casi no tengo munición. Un poco falso, eh. Que la bala atravesar así. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Es una beta. Aquí no sale agua. No sé, amigos. No me parece tan, tan entretenido el juego, eh. No me parece que sea tan frenético. No llegan... No sé, no sé. Lo siento muy, muy flojito. Tal vez sea la dificultad porque lo tengo muy fácil. Pero ahorita casi me muero. Ahí digo que está flojito. Eso no entiendo para que sea... No entiendo que sea eso, amigos. No sé si tengo que darle click o qué onda. Las cartas no sé dónde se ponen. Me compré el otro. Oh, 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 oh. No entiendo, no entiendo. No hay nada como estar preparado. O me llevo píldoras o me llevo botiquín. ¡Hala! Eso no lo había visto. A ver... Correle. ¡Pah! 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 ¡A la bestia! Aquí la agazo, ¿vieron? Pienso que no estoy jugando en línea. Pero eso pienso... No, no estoy jugando en línea. ¿What? Ah, estas aves eran las que les decía. Pero ahorita no lo voy a hacer porque no estoy en línea. Ok, me parece algo surrealista, ¿no? Que disparemos al lado de ellas. No se espante. El AK la estaba probando. Igual la precisión que tiene. Me da ganas de acuerdarse a la pipe. A ver qué tal funciona. ¡Sorpresa! Estoy ya rápido, ¿eh? ¿O no? No. Uy, está buena. Está buenísima la pipe. Siento que vienen algo lentos, amigo. ¿Qué es ustedes? ¡Levánchelo! ¡Ha caído! ¡Ahí! ¡Dale el banco de ayuda! ¡Ah, carambas! ¡Ay! 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 ¡What! 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 ¡Estos bots son mancos! ¿O qué? ¡What! ¿Podré subir por acá? Parece algo falso, ¿no? Ok. Oye, ¿me tiraste, cerdo? ¿Usted qué? ¿Por qué no te revivieron? ¡What! ¡Ey! ¡Una metralleta! ¡Ey! ¡Qué groseros, eh! ¿Tengo que revivirlos yo a fuerzas? ¡Gorditos! ¡Le toca todo el trabajo, ¿verdad? ¡Oh! ¡No me quiero tirar! ¡Ya me maté! ¿Por qué? ¿Por qué hacen lo mismo que yo? ¡No! ¡Lo mismo que yo! ¡No hacen lo mismo que yo! ¡What! ¿No se puede subir ahí? Bueno, pues vamos. ¡Córrele! ¿El gameplay, amigos? ¿Lo noto algo aburrido? Algo... No sé, no sé. No me genera esa emoción. De... ¡Wow! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Una escopeta! No sé si me entiendan. Bueno, muy mala explicación de mi verdad. Pero... Es que... No me siento como frenético. Como... No sé, no sé, no. ¿Qué ha sido eso? Hay algo en el agua. No siento un gameplay y... Tiene algo. Tiene algo que falla. No tiene ese toque de sorpresa. Los bots sí están mancos. O sea... Esos sí lo dejaron igual. No sabría qué decir. Igual he jugado muy poco para... Como para dar una... Una conclusión. Pero hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Lo que puedo dejar por este video es que... Los bots están mancos. No pueden revivir si no estás tú. Hacen lo mismo que tú. Si te tiras, ellos se tiran. Es la típica frase que te dice tu mamá. ¿A poco si él se tira, tú también te tiras? Pues aquí la aplican correctamente. Y... Es que miren, hacen lo mismo que yo. What? No sé, amigos. No sé. Me siento algo... Los gráficos están bien. Están bien los gráficos. No son del otro mundo, ¿verdad? Pero también... Para el tiempo que les dieron. La jugabilidad. Y lo que le han dado de historia. No han dado nada de interacción. Que... Que... Por ejemplo, al principio. Sí estuvo bien de que... Unos... Había unos que llamaron, creo. Por radio. Y... Se murieron. No sé qué pasó. Y... Así. Algo así debería pasar. No entiendo. Tiene algo. Que no sé. Pero... Esta no es la conclusión final. No puedo demasiado comparar una conclusión. Así que... Ahora sí. Sin más preámbulos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!